Pues buenos días, voy a seguir admitiendo a los compañeros que se incorporan. Bueno, es un gustazo veros un día más. Por ahí por el chat dice una persona, buenos días compis, y es verdad, ¿no? Ya somos compis por aquí de vernos por la mañana en los puntos de encuentro. Hoy tenemos el gusto, bueno, todos los días es un placer sentarnos a charlar en este ratito, pero hoy estamos encantados porque hay mucha expectación sobre que Catalina Cata Morales nos cuente todo lo que ella sabe de MESER, que la conoce muy bien, y nos va a, bueno, a desbrozar esta escala. Catalina trabaja, es profesora de la Universidad Católica de Valencia, y bueno, pues creo que todas las dudas que tengáis nos las va a poder resolver. Ya sabéis que, como siempre, en el chat vamos a estar, Pedro y yo, pendientes de las cosas que nos comentéis, de todo lo que os surjan, las dudas, para que al final Cata pueda darnos un poquito de información sobre lo que deseeis. Pues Catalina, encantada, corazón. Buenos días y somos todo oído. Vale, pues muy buenos días y primero agradecer al equipo CIDI por esta oportunidad y promover estos espacios para que todos podamos aprender un poco de esas prácticas que estamos llevando a cabo en el día a día y con nuestras familias. Y agradecerte a ti, a Curra y a Pedro también por el trabajo que estáis haciendo. Y nada, bueno, nos metemos entonces en materia en cuanto a lo que es la escala de implicación, autonomía y relaciones sociales y para qué funciona, cuál es el propósito y también cómo se puede puntuar y cómo podemos usar esas puntuaciones dentro del programa. Antes de iniciar, me gustaría, o meternos a fondo en lo que es la escala, me gustaría que habláramos un poquito de los tipos de evaluación. Porque los diferentes tipos de evaluación van a tener diferentes funciones dentro del proceso de atención temprana y se complementan y son importantes dependiendo del propósito para el que nosotros los estemos utilizando. Aquí tenemos evaluaciones que las vamos a utilizar para el diagnóstico de esos niños y determinar y saber qué es lo que está pasando, que eso es también importante, para determinar la elegibilidad de los servicios. Si tenemos niños con algún tipo de retraso o sospecha de retraso, algunas veces pasamos ese instrumento para poder determinar si está una o dos desviaciones típicas por debajo o para determinar el porcentaje de retraso que tengan esos niños y así que puedan acceder a los servicios que estamos ofreciendo en el programa. Y después tenemos esos instrumentos que utilizamos para seguir el progreso de los niños conforme están participando en el programa y también los instrumentos que utilizamos para planificar esas intervenciones. Es muy importante recordar que desde esos principios y esas recomendaciones de prácticas centradas en la familia y en entornos naturales, se enfatiza la participación de la familia en esa evaluación y en el poder recoger esa evidencia del funcionamiento del niño y del nivel de desarrollo del niño. Entonces es muy importante el contar con la familia, el considerar a la familia en esos procesos de evaluación. Y hay diferentes escalas que, y ahora veremos que son auténticas, que se utiliza ya sea la información de esos cuidadores principales de esos niños o la evaluación se va a hacer basándonos en la información del contexto. Y nos salimos de lo que decía Bronfenbrenner en 1876 cuando él estaba hablando de esa evaluación en sitios, en una oficina con una persona extraña, con instrumentos extraños y evaluando habilidades que no van a servir para nada en el día a día y para el funcionamiento. Entonces, enfocarnos en una evaluación que nos vaya a poder ayudar especialmente en lo que es la parte de la planificación de las intervenciones y en ese seguimiento que podamos de verdad determinar el funcionamiento del niño en el día a día y que nuestra intervención esté permitiendo que el niño pueda acceder y participar de manera significativa a las actividades diarias porque eso también va a repercutir en general a la calidad de vida familiar, a la calidad de vida familiar en general y también a la calidad de vida individual de ese peque. Considerando al peque que se encuentra dentro de la familia, por lo tanto, cuando hay calidad de vida familiar, el peque está teniendo mayores oportunidades para aprendizaje y está viviendo en un entorno que es más favorable. Recalcar acá el uso de una evaluación, el tener en cuenta esa finalidad y para qué voy a llevar a cabo una evaluación. Si nos entra un niño que tiene un diagnóstico de síndrome de Down, ¿para qué voy a hacer una evaluación de diagnóstico? Si directamente ya sabemos que hay un diagnóstico, podemos pasar ya a una evaluación en la que vamos a evaluar para planificar la intervención, identificar cuáles son esas necesidades de apoyo, tanto a nivel de familia y a nivel de niño. Sabemos que hay programas y hay comunidades en las que necesitamos reportar algún tipo de puntuación en relación con dominios tradicionales del desarrollo. Entonces, en ese caso, sí tendríamos que utilizar esa evaluación para poder determinar y poder reportar esas puntuaciones a las autoridades. Pero tener en cuenta que el poder minimizar la evaluación y el poder enfocarnos más en la intervención y el propósito y finalidad de la evaluación va a reducir trabajo por parte de los profesionales de atención temprana. Estamos enfocándonos verdaderamente y siendo conscientes para qué vamos a utilizar una evaluación y eso va también a repercutir en la intervención y va también a minimizar el trabajo que nosotros estamos haciendo y también cuántas escalas les estamos pidiendo a las familias que estén completando si podemos escoger escalas específicas y minimizar el número de evaluaciones que estemos realizando. La evaluación requiere y esa aportación de esas personas que conocen al niño o la niña mejor, en este caso de esos padres y cuidadores primarios. Y los profesionales también requiere de esa evaluación de los profesionales con experiencia en el desarrollo. Entonces aquí no estamos hablando de que solo la familia va a evaluar, sino que también los profesionales tienen un qué decir en esa evaluación. Y es un trabajo conjunto que se hace con la familia. Si algunos de vosotros estáis familiarizados con la entrevista basada en rutinas, que es una entrevista que realizamos para identificar esas necesidades de apoyo y el funcionamiento del niño en las diferentes rutinas del día a día, cuando el profesional está haciendo la entrevista con un conocimiento sobre el desarrollo de los niños, sabiendo cuál es la edad de ese niño para el que yo estoy haciendo esa entrevista con esa familia, las preguntas que yo estoy haciendo van a ir enfocadas para poder identificar qué necesidades hay y ayudar y guiar a la familia en las preguntas que yo estoy haciendo para obtener esa foto de ese funcionamiento del niño en cuanto a lo que es la implicación, las relaciones sociales y la autonomía. Y siempre debemos de pensar y que la autonomía, por ejemplo, se relacionaría con ese tradicionalmente lo que nosotros usamos como el desarrollo motor que me pueda mover, que pueda tomar acción para poder llevar a cabo o conseguir algo que necesito. También esa autonomía puede tener una parte de comunicación. Entonces, cuando estoy evaluando autonomía y las preguntas que estoy haciendo, automáticamente también estoy preguntando sobre comunicación, estoy preguntando sobre esas habilidades motores. No necesariamente las estoy utilizando a través de un test o una escala o una evaluación que yo esté haciendo, viendo lo que puedo no hacer el niño, pero mis preguntas están siendo guiadas por ese conocimiento que yo tengo acerca de la comunicación y acerca del desarrollo motor y lo que debería de estar haciendo ese niño en ese momento. Pero lo estoy preguntando dentro de ese contexto familiar y dentro de esas rutinas. Entonces, es muy importante ese trabajo en conjunto con el profesional que es el que tiene el conocimiento y sabe sobre el desarrollo y después sobre los cuidadores que son los que tienen ese conocimiento de qué es lo que puede hacer o no el niño en ese día a día. Y yo puedo guiar y obtener esa información a través de las preguntas que voy haciendo con la familia a través de esa entrevista basada en rutinas y ir hondo y poder obtener de verdad esa foto del funcionamiento del niño. Ahora, la entrevista basada en rutinas es una manera en la que yo puedo planificar la intervención porque al final de la entrevista basada en rutinas yo obtengo una serie de objetivos funcionales basados en la participación, tanto a nivel de niño como a nivel de familia, pero otra manera en la que yo puedo también valorar y crear un perfil de funcionamiento va a ser el MISER y cumple eso de la evaluación auténtica que es cuando estamos hablando que vamos a integrar a los cuidadores y los que conocen mejor sobre el desarrollo del niño. Antes de meterme en el MISER, sí aclarar lo que es la evaluación auténtica que va a ser ese registro sistemático de esa información sobre esos comportamientos naturales de los niños y de las familias en sus rutinas diarias. ¿Por qué quiero saber eso? Porque quiero saber cuál va a ser el funcionamiento verdadero de ese niño. Si en la oficina viene o muchas veces estoy pasando una prueba y el niño es tímido o por vergüenza, puede que no haga alguna acción o puede ser que la familia ha tenido más oportunidades para observar que el niño hiciera o no ese comportamiento. Y me puede dar un reporte fiable de ese comportamiento de ese niño. O el profesional también puede observar de manera sistemática el comportamiento del niño y por tanto obtener una información de cuál es el verdadero comportamiento de ese niño en ese entorno natural. McWilliam y Warren en 1994 hicieron una investigación y ellos encontraron que para poder obtener una observación verídica de los comportamientos de los niños y que fuese fiable se requería al menos ocho observaciones de 15 minutos en diferentes rutinas o momentos del día. Y nosotros no tenemos ese tiempo para sentarnos y ver ocho veces por 15 minutos, después codificar y estar en esa vida de esas familias por tanto tiempo. Por lo tanto, los padres y los cuidadores sí tienen esas oportunidades de observar a ese niño en diferentes momentos y realizando diferentes habilidades. Nosotros con el MISER presentamos un instrumento que tiene las rutinas y que tiene diferentes habilidades que son necesarias para poder participar en esa rutina. Y los papás o los cuidadores o nosotros junto con los papás podemos ir identificando cuáles habilidades está utilizando ese niño para poder participar en esas rutinas y cuáles habilidades todavía no ha llegado a utilizar para poder participar en esas rutinas y que le facilitaría ese funcionamiento dentro de esos momentos del día. Podemos aquí entender entonces que el funcionamiento típico del niño en su ecología de desarrollo natural va a pasar dentro de esas rutinas y que ahí entonces es donde se van a promover esas habilidades de desarrollo y esos comportamientos. Por lo tanto, el evaluar considerando la rutina y considerando esos comportamientos o esas habilidades que necesitamos para poder funcionar dentro de esas rutinas es muy importante, tanto para que la familia adquiera ese conocimiento de cuáles son esas habilidades que son importantes para que el niño pueda funcionar en esas rutinas del día a día, pero también para nosotros como profesionales para tener ese perfil de ese niño y poder ver cómo está funcionando y veremos ahora que también lo podemos relacionar con esos dominios tradicionales del desarrollo o con la CIF y los códigos de la CIF y poder nosotros crear un perfil funcional de ese pequeño que nos pueda servir también para reportarlo en los informes que nosotros tengamos que hacer. Pero aquí estamos partiendo de una evaluación que realizamos en conjunto con la familia que es la que está con ese niño muchísimas horas y tiene muchísimas oportunidades y ejemplos donde el niño pueda o no utilizar esa habilidad. Ahora sí, ya con esto aclarado, con lo que es la evaluación auténtica y teniendo en cuenta un poquito esos tipos de evaluación nos metemos entonces con lo que es el MISER o la MISER y tiene tres propósitos, puede funcionar para muchas cosas pero los tres propósitos principales van a ser el ayudar a las familias a evaluar esa participación significativa de cada niño o niña en las rutinas diarias y de esta evaluación que hacen las familias conforme ellos van completando la MISER también pueden surgir prioridades para la intervención. Puede ser que una familia no hubiese pensado que tal vez era necesario que para que ese niño participara en esa rutina mejor tal vez el que pudiese conversar o pedir las cosas de alguna manera en lugar de golpear la mesa sería mejor que lo que estaba sucediendo hasta ahora y puede ser que eso se convierta en una prioridad después que vaya a convertirse en un objetivo dentro del plan o el PIAF de esa familia que parte a partir de esa reflexión que hace la familia conforme va completando la MISER también nos ayuda a los profesionales a hacer preguntas sobre el funcionamiento del niño en las rutinas nosotros hemos sido formados pensando en los dominios tradicionales del desarrollo y partiendo al niño en cognitivo, en este motor, en adaptativo, en social, emocional, todo esto ¿qué sucede? que muchas veces empezamos a pensar bueno y ahora ¿cómo evaluamos la implicación, la autonomía y las relaciones sociales? que este en relación o cuando estamos haciendo por ejemplo una entrevista basada en rutinas o cuando le estamos haciendo preguntas a la familia pues el MISER lo podemos utilizar antes de hacer una entrevista basada en rutinas si conocemos la edad del niño al que vamos a hacer que lo vamos a conocer, la edad que tiene ese peque sobre el cual vamos a hacer la entrevista podemos ver esas habilidades funcionales necesarias para la participación en esas diferentes rutinas y si alguna de esas rutinas que se encuentran en el MISER aparecen dentro de la conversación que estamos teniendo con la familia ya nosotros tenemos una base y sabemos qué preguntas debemos hacer para poder conseguir esa foto y ese perfil de funcionamiento a través de esa entrevista que nosotros estamos haciendo y esa información la podemos obtener a través de esos ítems que se encuentran dentro de esas rutinas o se han estructurado dentro de esas rutinas en la MISER y por último nos permite monitorear o hacer un seguimiento de ese progreso del niño cada seis meses se le pide a la familia que complete la MISER cada seis meses y veréis que nosotros al menos en SISKIN que era el programa donde tuve la oportunidad de trabajar con Robin y con el equipo de atención temprana completábamos la MISER pero esa misma MISER se intentaba que fuera la misma que iba completando la familia conforme el niño iba avanzando en el progreso entonces teníamos una MISER que el primer pase la familia lo completaba con un bolígrafo azul y después en el siguiente lo completaba con un bolígrafo rojo y podíamos ver ese progreso del niño en el funcionamiento en las diferentes rutinas y donde le permitía a la familia verlo y nos permitía a nosotros también ver esas necesidades que se podían identificar a través de esa evaluación pero también nos permite ver ese progreso entonces ese es el propósito de la MISER y cómo nos puede ayudar ahora en sí, ¿qué es la MISER? y lo he mencionado un poco varias veces que es esa foto del funcionamiento del niño o de la niña nos permite obtener un perfil de funcionamiento y ese perfil de funcionamiento lo podemos obtener a través de una estructura que nos permite ver qué es lo que hace o no el niño o la niña y cómo va cambiando el funcionamiento en las rutinas y a través del tiempo y lo podemos después cuando hablemos sobre cómo se codifica tenemos una foto de cuántos ítems ha superado o a menudo utiliza ese niño para poder participar en cierta rutina que serían esos que puntuamos como tres entonces estamos viendo que el niño en un 47% de los ítems para su edad por ejemplo está participando o utilizándolos para participar en esa rutina si tomamos en general toda la rutina podemos ver tal vez que esté a un 33% cuando no tomamos en cuenta la edad del niño entonces nos permite tener ese perfil de funcionamiento calculándolo en esos ítems basados en la participación que ya está utilizando al participar en las diferentes rutinas y muy importante ayuda a las familias a tomar esas decisiones sobre los objetivos de la intervención y a los profesionales a monitorear el progreso de los niños y las niñas entonces siempre vamos a enfatizar que a través de la MISER podemos cumplir con esa evaluación que se hace en conjunto con la familia que son los conocedores de ese funcionamiento del niño en esos contextos del día a día y nosotros también como profesionales podemos monitorear el progreso de esos niños en el funcionamiento del día a día Ahora, la MISER tiene 386 ítems en la versión que ha sido mejorada en España se tradujo la versión del 2007 y en el 2014 por Rosa Fernández Valero y Margarita Cañadas y es una herramienta que en muchos centros la habéis estado utilizando Esta versión del 2007 ha sido revisada por McWilliam y John Green y en el 2019 se ha publicado ya el manual de la herramienta donde se han modificado podéis ver que hay diferentes números de ítems se ha modificado la escritura de los ítems se han revisado las edades de los ítems también para poder responder responder esas edades típicas de inicio de esos ítems para poder acercarnos un poco más a cuando estamos evaluando en relación con la edad del niño y tenemos entonces esos 386 ítems se distribuyen en 14 rutinas esas 14 rutinas son rutinas comunes que se han identificado después de 25 años de estar trabajando especialmente Robin y Jürgen que han estado y ellos él y ella han estado trabajando dentro del mundo de la atención temprana haciendo entrevistas basadas en rutinas y han identificado que estos son los momentos del día que usualmente se repiten en las diferentes familias ojo que no necesariamente tienen que ser estos momentos los que ocurren en las familias pueden haber otros momentos que también son que forman parte de esas rutinas de las familias pero estos son los que más se repiten ¿vale? entonces por lo tanto son los que se han incluido dentro de esa escala cada momento del día o rutina tiene un diferente número de ítems dependiendo de el número de habilidades basadas en esa participación que se necesitan para poder funcionar dentro de esa rutina entonces podemos ver que por ejemplo el momento de la siesta que es un momento donde el participar de una manera adecuada es el que me acuesto me quedo quietecito me puedo dormir o si después me despierto puedo mantenerme y regularme hasta que venga el cuidador o puedo entretenerme jugando con algo hasta que venga el cuidador cuando me despierto ahí el momento de la siesta que es en sí dormir no tiene mucho engagement o mucha implicación entonces es una rutina en la que no necesitamos valorar mucho las relaciones sociales la autonomía o la implicación porque en realidad esa rutina lo que requiere para tener una participación adecuada es que yo duerma un ratito o descanse un ratito en ese momento que no esté implicado de una manera activa con el entorno entonces esa tiene 14 ítems pero después si vemos por ejemplo la rutina de comidas aquí tenemos 47 ítems porque hay muchísimas oportunidades para relacionarnos con los papás con los hermanitos con los adultos que estén en ese entorno en general también hay oportunidades para la autonomía hay oportunidades también para la implicación de esos niños y en esos diferentes niveles entonces tenemos esos diferentes números de ítems por rutinas dependiendo también de esas habilidades basadas en la participación que necesitamos para poder participar de manera significativa en esas rutinas y estos ítems de acá nos pueden informar a nosotros como profesionales de cómo traducir esos esas sí como los pilares del desarrollo que tradicionalmente hemos aprendido pero aquí lo estamos viendo desde una manera funcional funcional ¿qué necesito? ya no de una manera aislada ¿qué necesita el niño para poder participar dentro de esa rutina? bueno teniendo ya esta estructura podemos ver entonces cómo funciona y la MISER se puede aplicar de tres maneras diferentes se la podemos entregar a la familia y la familia la puede completar por sí sola después si hay algún ítem que no entiende o que necesita algún tipo de clarificación lo puede comentar con nosotros en la siguiente visita o en el siguiente encuentro o lo podemos cumplimentar con la familia nosotros durante una visita y es un momento en el que nos permite nos da muchas oportunidades también de conversación acerca de ese funcionamiento del niño en las diferentes rutinas y también lo podemos hacer basándonos o lo podemos cumplimentar nosotros como profesionales después de que hayamos hecho una entrevista con la familia o que hayamos observado preferiblemente si hemos hecho una entrevista basada en rutinas podríamos nosotros completar esa MISER si hemos hecho un buen si hemos excavado hondo le llamamos nosotros si hemos hecho unas preguntas que nos han permitido verdaderamente identificar cuál es la autonomía cuál es la implicación y cuáles son esas relaciones sociales del niño en esos diferentes momentos del día cómo interactúa el niño con el contexto y cuál es esa participación significativa del niño si hemos hecho esa entrevista basada en rutinas y hemos obtenido esa foto podríamos también cumplimentar el MISER bueno la MISER así tenemos esas tres maneras tradicionalmente la hemos utilizado y nosotros en SISKIN utilizamos la escala como la primera opción se le entregaba a la familia la familia la cumplimentaba después si había alguna pregunta ellos nos la hacían y aclarábamos vale pero está disponible esas tres maneras y en el manual del MISER también lo podéis encontrar que expone esas tres maneras en las que se pueda cumplimentar este instrumento el tiempo que se tarda en completar el instrumento son 45 minutos esto siendo muy optimistas y para los que ya habéis utilizado la MISER sabéis que es un instrumento que es largo bueno tiene 386 items pero conforme te vas familiarizando es muchísimo más fácil cumplimentarlo y se tarda aproximadamente esos 45 minutos para las familias porque una de las preguntas que muchas veces nos hacen los profesionales es si no es muy tedioso para la familia tener que sentarse y completar esos 386 items y lo que hemos visto cuando hemos preguntado también a las familias es que ellas están hablando sobre sus hijos y están pensando sobre sus hijos y es algo que a ellos les preocupa también entonces el cumplimentar la escala tal vez a veces toman algún tipo para un momento y después continúan pero no lo ven como algo tedioso sino como una oportunidad para ver cómo podría participar su hijo o no o su hija en esas rutinas y también ahora conoceremos una manera nosotros hemos venido puntuando la escala MISER para obtener ese perfil funcional donde se puntúan todos los ítems pero en este manual del 2019 se introduce el utilizar un umbral una es cuando se alcanzan tres ítems en el que la puntuación es tres que sería la puntuación máxima podemos ya decir que todos los ítems de abajo automáticamente se puntúan como tres y también un techo en el que cuando ya llegamos a tener cuatro ítems seguidos en los que se puntúan como uno dejamos de puntuar la escala y damos crédito como que los ítems que siguen por edad ya no no los vamos a pasar porque son habilidades que el niño todavía no debería de tener que es una manera también en la que se facilita el puntuar esos ítems y que hace que sea un poquito más rápido pero eso no serviría para hacer ese perfil de funcionamiento si queremos hacer el perfil de funcionamiento si necesitamos que se cumplimente toda la escala y todos los ítems el seguimiento se hace cada seis meses siendo conscientes de que el desarrollo del niño cada seis meses cambia muchísimo dependiendo también de la discapacidad puede que sea más lento el desarrollo o pueda que haya un retroceso también entonces eso también lo podemos ver en esas evaluaciones de cada seis meses y poder ir identificando esas necesidades y ese funcionamiento del niño a través de utilizar esta escala y en conjunto con la familia porque después también son los que van a decidir cuáles van a ser esos objetivos que van ahí y van a formar parte del PIAF una de las razones por las que quería hablar también al principio de los tipos de evaluación es porque muchas veces utilizamos la evaluación que utilizamos para el diagnóstico o la evaluación que utilizamos para la elegibilidad y a partir de los resultados de esa evaluación si el niño no se puede comunicar o si el niño no puede hacer alguna cosa automáticamente eso se convierte en un objetivo de la intervención o asignamos terapia por ejemplo del lenguaje a un niño pero no estamos considerando las necesidades que tiene ese niño en el contexto y tampoco estamos considerando las habilidades que puede hacer o que no puede hacer ese niño en el contexto sino que automáticamente convertimos esos ítems aislados que estaban en una escala estandarizada en los objetivos del desarrollo y desde una atención temprana centrada en la familia tenemos que pensar que el plan de intervención debe venir a partir de una evaluación que se hace con la familia donde se identifican las necesidades de funcionamiento tanto del niño como de la familia y las necesidades también de la familia no necesariamente relacionadas con ese funcionamiento del niño porque nuestra intervención va a ir dirigida a mejorar y a apoyar en nuestro apoyo de información emocional y material a contribuir a que ese entorno donde se está desarrollando el niño sea mejor y sea el más óptimo y empoderar a esas familias a través de la interacción que nosotros tenemos con ellas por lo tanto la planificación de la intervención no la podemos basar en un ítem de una escala estandarizada o de un ítem que hemos utilizado para determinar la elegibilidad sino que necesitamos una manera que nos permita evaluar necesidades en conjunto con la familia para poder después planificar esa intervención que sean las familias las que les cojan esas prioridades que van a convertirse después en las prioridades de intervención por dos razones estamos trabajando verdaderamente esas necesidades que tiene el niño para poder funcionar en las rutinas del día diaria de cada día perdón de la vida diaria y también la intervención en sí es funcional entonces es importante tener en cuenta eso que la diferencia entre cuando evaluamos para diagnóstico cuando evaluamos para elegibilidad y cuando estamos evaluando para planificar la intervención y que en este caso una entrevista basada en rutinas o la MESER son herramientas que nos permiten evaluar y obtener información en colaboración con la familia para que la familia pueda identificar y escoger esas prioridades y esos objetivos que van a incluirse después en ese plan de intervención y por último se ha correlacionado la MESER con o se ha hecho un crosswalk o se han relacionado esos ítems de la MESER con la clasificación internacional del funcionamiento y por lo tanto podemos completar ese perfil de funcionamiento una vez que hayamos completado la MESER ¿qué es lo que sí tendríamos que hacer? bueno añadir a esos códigos que se presentan en una de las columnas en la última columna de la MESER se le añadiría el calificador de capacidad dependiendo de ese conocimiento que nosotros tenemos basándonos en la edad típica de inicio del ítem y lo que el niño o niña puede hacer en ese momento entonces añadiríamos ese calificador de calidad desde no hay dificultad hasta una dificultad compleja o si no aplica pues utilizaremos los de no aplica pero es una manera también en la que podamos crear ese perfil funcional y utilizarlo para poder reportar ese funcionamiento del niño en el día a día ahora la escala en sí porque hemos estado hablando un poco de esas funciones vemos que hay algunos cambios desde la versión del 2007 por ejemplo antes teníamos dos columnas donde habían tres en esta esta vez se eliminó una de las columnas de tres y se ha puesto solo esa columna donde el niño realiza o participa por ejemplo haciendo sonidos vocales durante el momento de despertar si lo hace a menudo o si ya ha superado eso porque ya no solo hace sonidos vocales sino que utiliza palabras pues entonces lo puntuaríamos como un tres y este ese es uno de los cambios que vemos en esta versión del 2019 pero ahora las otro de los cambios ha sido la edad típica de inicio y esto se ha revisado esta edad típica está en meses y es cuando esperaríamos que se dé un inicio de esas habilidades que este pueden contribuir a la participación del niño en esos diferentes momentos del día entonces tenemos esa edad después tenemos ya los diferentes descriptores que nos van a ayudar a calificar o a puntuar y que aquí es donde la familia y nos indicaría si el niño todavía no hace sonidos vocales pues encerraríamos ese uno si lo hace algunas veces este circularía el dos y si ya lo hace a menudo o ha superado porque ya está utilizando palabras pues entonces circularíamos el tres podemos ver que cada uno de esos ítems están relacionados con los objetivos funcionales en este caso el participar haciendo sonidos vocales se relaciona con las relaciones sociales también van a estar relacionados con los dominios tradicionales de la comunicación y va a relacionarse con esos códigos de la SIF que están relacionados con la comunicación con ese D3 y aquí lo tenemos más específico este a qué se relaciona ese ítem este en relación con los códigos de la SIF también tenemos dentro de la escala y eso no lo utilizamos nosotros acá en España porque están los objetivos de la OSEP que son esos objetivos que también se utilizan para reportar el funcionamiento de los niños en Estados Unidos y son los que utilizan los programas para poder hacer esos informes nosotros en este caso no lo utilizamos pero aún así lo mantenemos porque creemos que es información que también es valiosa en relación a si el niño está tomando acción para cumplir o satisfacer algún tipo de necesidad si está adquiriendo conocimientos y habilidades o este si el niño se está implicando en las tareas estos tres vamos a ver si lo puedo acá estos tres objetivos de acá también nos pueden dar algún tipo de información valiosa sin embargo tradicionalmente y aquí dentro de España hemos trabajado con los dominios funcionales del desarrollo y los dominios tradicionales del desarrollo y muy importante también una vez se ha hecho ese crosswalk que se hizo con la CIF en los que participaron este Tania Boavida y este Aguiar en Portugal que hicieron un trabajo fantástico también podéis encontrar la publicación donde se hizo esa crosswalk del MISER con la CIF que nos permite también utilizar esta herramienta de esta manera para evaluar y obtener esos perfiles funcionales basándonos en la CIF vamos a pasar la diapositiva ahora teniendo en cuenta en esto y nos vamos ya aquí a lo que es el plato principal tal vez o poder entender el cómo codificar la MISER como decíamos como comentaba antes se le pasa a la familia se le da a la familia la familia va identificando si cuántas veces el niño participa en esa rutina utilizando esa habilidad basada en la participación que se presenta en que se representa en cada uno de esos ítems y la familia va a cumplimentar la escala en este caso esta es una niña de 25 meses entonces podemos ver que es una niña que ha alcanzado hasta el ítem 1,10 son ítems que ya ha superado o que domina es una niña que es de alto funcionamiento entonces no vemos muchas dificultades acá está alrededor de esos tres añitos pero si ya empezamos a ver que en unos ítems todavía no los realiza sin embargo si hay algunos ítems arriba en los que ya si ha puntuado algún tres aquí lo importante es cómo vamos a codificar esta escala para que nos permita obtener ese perfil funcional del niño en relación a la edad que tiene el niño pero también en relación a la rutina en general en relación a la edad que tiene el niño vamos a ver si puedo acá utilizar el lapicito si sabemos que la niña tiene 25 meses vamos a partir de este ítem de acá que es un ítem que tiene una edad de 24 vamos a contar cuántos ítems hasta este punto la niña ha superado o realiza a menudo esa habilidad y los vamos a poner acá en total de ítems puntuados con un 3 en este caso la niña había alcanzado en 21 ítems o demostrado esa habilidad al participar en las rutinas para 21 ítems basados en la participación y para su edad hemos cumplimentado 23 ítems porque es hasta este punto de corte se nos quedaban dos ítems por fuera entonces obtenemos después utilizando esta fórmula dividiendo el número de ítems que la niña ya ha superado entre el número de ítems que se han puntuado para la edad de esa niña y después lo multiplicamos por 100 obtenemos que la niña está funcionando o que ha superado o alcanzado que tiene un dominio de un 91% de los ítems para esa rutina específica ahora ahora después calculamos y eso para su edad en relación con su edad después calculamos para la rutina en general cuál es el funcionamiento de esa niña en relación con esos ítems que se han superado o que se llevan a cabo a menudo o que se participan se utilizan para participar a menudo van a ser lo basamos en esos 25 ítems que puntuamos que son los 25 ítems de la rutina de despertar y vamos a dividir el número de ítems que se han puntuado como 3 entre el número de ítems puntuados que sería 25 y después lo multiplicamos por 100 y vemos que hay un 84% de dominio de esas habilidades basadas en la participación para la rutina de despertar ahora por cada rutina iríamos haciendo esta codificación y después o esta corrección de la escala nos venimos a la hoja resumen que es aquí donde podemos apuntar ya y tenemos una visión o esa foto para ver el funcionamiento del niño tenemos el número total de ítems que se puntuaban para ese niño hasta su edad en este caso eran 21 ítems porque la niña tenía 25 puntuamos a los que llegaban a 24 porque después se pasaba ya a 32 o 31 no me acuerdo después apuntamos el número de ítems ah bueno perdón el número de ítems que se obtuvo 3 para su edad después el número de ítems que entraban dentro de la edad de la niña y el porcentaje de dominio de esos ítems que se habían puntuado hasta la edad de la niña después lo vamos a hacer también para el total de los ítems o para el total de los ítems de esa rutina y calculamos también el porcentaje de dominio de ítems que ya por toda la rutina en general ya aquí no basándonos en la edad del niño si notáis he empezado a poner las puntuaciones justo a la izquierda para que eso nos permita que en una futura revisión y con otro color yo pueda poner aquí el número de ítems que se han puntuado 3 entonces ya aquí pondría 8 o 10 aquí el porcentaje equivalente y así sucesivamente y puedo obtener en esta misma hoja ver el progreso de esa niña o niño en cada 6 meses conforme se va evaluando y con diferentes colores una recomendación es entonces que cuando estéis cumplimentando este resumen es que empecéis en la izquierda y después vayáis añadiendo hacia la derecha y así podéis tenéis esa foto de esa progresión y ese funcionamiento del niño a través de ese tiempo que está en el programa ¿vale? perdona perdona es que hay preguntas para luego pero hay quien dice que no le han quedado claras las dos últimas columnas ¿puedes volver un poquito a explicar? sí esta columna entiendo que sí que han sido esas dos sí a ver estas columnas vamos a ver el dominio por rutina ¿qué quiere decir esto? el número de ítems que se han puntuado como 3 para toda la rutina ya aquí no consideramos la edad entonces si en este caso la rutina de despertar tenía 25 ítems que representaban esas habilidades basadas en la participación entonces vamos a sacar el porcentaje de dominio basándonos en todos los 25 ítems de esa rutina en este caso vemos que la la niña había obtenido en 21 ítems una puntuación de 3 entonces calculamos basándonos en esos 21 ítems cuál es el porcentaje de dominio este de para toda la rutina cogeríamos el 21 lo dividimos entre 25 y después lo multiplicamos por 100 y obtenemos que hay un 84% de dominio en de 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 ítems basados en la participación para esa rutina específica ¿queda con con eso claro o hay alguna otra pregunta o algo en lo que voy diciendo que sí pero eso no es que nos estamos extendiendo pero no pasa nada el que no se pueda quedar pues se va y ya está porque me parece interesante preguntan que cuál es la finalidad de obtener el porcentaje en la rutina concreta entiendo que está claro que es para saber qué cantidad de habilidad maneja en esa rutina sí sí exactamente exactamente para que para tener un poco ese perfil de funcionamiento en general en la rutina hay más preguntas Cata pero no pasa nada luego las hacemos sí que son menos cuartos no te preocupes porque vamos poquito a poco no pasa nada tú tranquila sí vale bueno acá entonces esto sería para el perfil funcional y aquí podríamos utilizar también esos códigos después de la SIF para poder realizar ese perfil funcional añadiendo los calificadores de capacidad que nos permita después crear ese informe basándonos en la SIF y que también podemos considerarlo en el momento de corregirlo ahora el umbral los hablaba de otra manera en la que se puede codificar dejadme pasar la escala digo pasar la diapositiva otra manera en la que se puede codificar ¿por qué no me deja? a ver a ver ahora sí ahora sí uy ahora esta pero vamos a borrar porque no quiero que me aparezca esto no pasa nada borra porque si no si no va a ser un enredo a ver mare megua a ver a ver a ver quitamos todo eso bendita tecnología a ver muy bien vale pues ya lo quitamos todo ahí otra manera en la que se puede codificar va a ser en el ver cuál es el ítem que el niño o niña a menudo hace o cuando está participando en esa rutina lo puede participar de esa manera o que lo ha superado y a partir de ahí comenzamos a ir hacia abajo en este caso voy a coger el lapicito entonces vemos que en esta niña se podía poner de pie y moverse lateralmente con apoyo a través de la cuna o se podía mover a través de la cuna hacer el cruising este entonces ese ítem va a ser nuestro él lo puntuaba como tres la familia y a partir de ahí entonces preguntamos el de abajo si se despierta sin llorar de manera inmediata este calmándose a sí mismo también lo hacía se puntuaba como un tres el siguiente de abajo este llamando a los cuidadores por ejemplo gritando vocalizando también lo hacía se puntuaba como un tres y el siguiente también lo hacía se puntuaba como un tres entonces en ese caso ya damos que todos los ítems por debajo los vamos a puntuar como un tres y no tenemos la necesidad de preguntar todos esos ítems a la familia ¿qué sucede si vamos hacia abajo y por ejemplo en este se había puntuado la familia nos dice vale ella puede ponerse de pie y caminar alrededor de la cunita agarrándose de los de o apoyándose pero llegamos al siguiente ítem y se puntúa como un dos entonces ya ahí tenemos que seguir preguntando hacia abajo hasta que alcancemos esos cuatro tres seguidos y hasta ahí entonces ya pararíamos ahí entonces tendríamos ese umbral de participación para ese niño después lo mismo o sería el mismo sistema que utilizaríamos después para el el techo conforme ya hemos establecido ese umbral de números de tres después pasamos a continuar preguntando los ítems hacia arriba y una vez alcanzamos cuatro ítems en los que todavía el niño no los no lo no participa de esa manera o no lleva a cabo esas acciones en el momento en que está participando en la rutina entonces paramos ahí y después damos crédito y asumimos que todo lo demás va a ser unos ojo que esta es una manera que se ha acomodado después de trabajar con muchos programas para poder facilitar la la codificación de los ítems pero no es la más recomendada lo que se recomendaría es hacer ese perfil funcional que nos permita ver verdaderamente cuál es el funcionamiento del niño ¿vale? en esas rutinas pero esta es otra manera en la que podemos hacerlo en el momento de codificarlo se va a hacer de la misma manera que como cuando estábamos codificando en anteriormente si esta niña tenía 25 meses entonces nos vamos a a quedar hasta los 25 meses para sacar el funcionamiento de esa niña hasta su edad y vamos a contar los números de tres que hay hasta el ítem 23 que es el de 24 meses y este aquí habíamos contado que son 18 porque damos crédito por estos ítems de acá que no hemos puntuado los vamos a contar como 13 también entonces tenemos 18 ítems que se han puntuado como un 3 y para la edad de la niña podíamos puntuar 23 ítems que son los que llegan hasta 24 meses o están por debajo de esos 25 meses entonces sacamos el porcentaje alcanzado o el porcentaje de dominio alcanzado de esa niña para su edad que sería un 78% que son esos ítems que ya se han superado o que la niña participa constantemente utilizando esas habilidades en el momento de despertar después tenemos también y vamos a calcular para ver esa foto en general de la rutina vamos a contar todos los ítems hasta los ítems que no tienen que ver con la edad de la niña y vemos que son esta rutina tiene 25 ítems en total entonces vamos a calcular también el dominio para esos 25 para esa rutina en general dividimos 18 entre 25 y lo multiplicamos por 100 y tenemos un 72% de dominio de esas habilidades funcionales para la rutina de despertar entonces tenemos estas dos maneras en las que podemos corregir la MISER sin embargo la del perfil funcional es la que nos va a dar una mayor información porque aquí en este caso estamos dando y asumiendo que algunos ítems la niña ya los sabe hacer simplemente porque ha alcanzado 4 como 13 y ha llegado a después podemos asumir que no puede realizar ningún ítem de arriba porque ya ha alcanzado 4 ítems que hemos puntuado como unos entonces tenemos estas dos opciones considerar los pros y los contras de esta manera de evaluar pero que ventajas de esta es una manera muy rápida de evaluar y una vez la familia lo entiende ahorra muchísimo tiempo para poder codificar esos 386 ítems sin embargo no tenemos esa foto de ese perfil funcional a ver ya vamos terminando lo prometo que sé que me voy pasando de tiempo que me enrollo un poquito pero a ver este continuemos acá voy a borrar para que esto no nos moleste en la siguiente diapositiva y quiero terminar acá hablando de la tecnología ahí va ahora sí ahora hablando sobre entonces a modo resumen que no como para que no sirve el MISER en los diferentes momentos del proceso de la atención temprana para que sirve y para que no vale porque ahí entonces tenemos que determinar que otras herramientas tenemos que utilizar para poder evaluar cuando este dependiendo del propósito que tenga esa evaluación entonces en el proceso uy ahí me he saltado espera aquí en el proceso de acogida preguntas que la que la MISER puede responder en el proceso de acogida cuáles aquí podemos determinar cuáles son algunas de las habilidades del niño o niña en esa rutina si pasamos la MISER en ese momento de la acogida da información también sobre el desarrollo del niño y el aprendizaje basado en rutinas sin embargo no se recomienda el utilizar esta herramienta en este momento o pasarla completamente no es el momento indicado si estamos haciendo la acogida donde estamos explicando qué son los servicios de atención temprana no es el momento más indicado para comenzar a hacer este tipo de evaluación entonces se podría darnos este tipo de información porque es una herramienta que nos daría este tipo de información pero no recomendamos que se complete de manera íntegra en este momento sino que debemos de esperarnos para utilizarlo en otros momentos en el proceso de la atención temprana y en la formulación de ese plan o de ese PIAF la evaluación para determinar la elegibilidad qué nos podría dar de información si utilizáramos el MISER cuando estamos determinando la elegibilidad cuáles son esas habilidades del niño o la niña en esas rutinas y esto dentro de esos dominios tradicionales del desarrollo porque podemos entonces calcular el porcentaje de ítems que tengan un 3 en relación con esos habilidades o esos dominios tradicionales del desarrollo los que eran de comunicación podemos hacerlo en general en toda el MISER o podemos hacerlo por rutinas cuántos de comunicación cuántos de social y emocional cuántos de adaptativa cuántos de motor ítems han sido superados o a menudo los lleva a cabo el niño y podemos tener ese perfil de ese funcionamiento según esos dominios tradicionales nos da información entonces sobre el desarrollo del niño y el aprendizaje basado en rutinas pero algo muy importante y que es necesario dependiendo de la comodidad autónoma en la que trabajemos y los requerimientos que tengamos desde la administración la MISER no va a producir puntuaciones estándares o de edad de desarrollo que podrían ser necesarias para determinar esa elegibilidad por lo tanto aquí tal vez otro instrumento que no sea la MISER sea más conveniente para utilizar para poder determinar la elegibilidad y aquí podemos tener la ASQ o otros instrumentos que puedan servirnos para este propósito siempre pensando cuál es el propósito para esta etapa de la atención temprana o esta fase del proceso de atención temprana que necesito evaluar porque necesito reportar e intentar minimizar las evaluaciones que estemos haciendo tanto con el niño y con la familia y siempre intentando que la familia participe en esas evaluaciones y que determine también y que tengamos en cuenta ese ímpudo esas consideraciones de la familia cuando estamos evaluando a ver en cuanto a lo que es ya la planificación del plan o el desarrollo del plan si utilizamos la entrevista basada en rutinas y hemos sido entrenados para planificar el plan sacar los objetivos funcionales a través de la entrevista basada en rutinas la MISER nos puede ayudar a identificar esas habilidades funcionales del niño o de la niña en las rutinas comunes de la familia como os decía antes podéis antes de hacer la entrevista repasar un poco esas habilidades y esos ítems y os puede dar ideas sobre qué preguntas hacer después de haber hecho una pregunta abierta a ver cómo es este momento del día o qué le gusta comer a Isaac y después de que ya hemos hecho esa pregunta tal vez ya podemos preguntar si nos han dicho que le gusta los galletitas o lo que sea bueno ya ahí podemos entonces empezar a preguntar cómo se lleva las galletitas a la boca cómo participa quiénes están haciendo si quiere más galletas cómo las pide y esos ítems o esas habilidades funcionales si nos vamos a la rutina de comidas hay ítems que están relacionados con eso entonces nos puede dar una idea de qué preguntas podemos hacer relacionadas con el funcionamiento del niño en esas rutinas ojo que durante la entrevista basada en rutinas no vamos a tener la MISER ahí con nosotros y estamos viendo y estamos pasando la MISER pero que nos puede ayudar vale y también nos permite si pasamos y aquí hay una discusión entre los mismos autores de la MISER Robin propone que el MISER se pase después de la entrevista basada en rutinas y que solo lo utilice el profesional para poder preparar esa entrevista basada en rutinas o como apoyo para saber qué ítems preguntar mientras tanto que Junger ella propone que la familia complete la MISER antes de la entrevista basada en rutinas para que tenga un conocimiento sobre más o menos qué habilidades se puedan relacionar con la participación en las diferentes rutinas y aquí es cómo vaya el programa a planificarlo y si vosotros queréis que la familia cumplimente este instrumento antes de la entrevista basada en rutinas lo que puede pasar es que muchas preguntas o información que vamos a preguntar en la entrevista basada en rutinas ya la tengamos porque han cumplimentado la MISER y eso quita un poco parte de ese propósito que la entrevista basada en rutinas lo que quiere es formar ese raptor y esa relación crear ese vínculo con la familia en el momento en que lo estamos haciendo y como entrada en el programa entonces tiene sus pros y sus contras y se puede utilizar antes o después de la entrevista basada en rutinas pero muy importante es considerar que la entrevista basada en rutinas digo perdón la MISER no es el protocolo de la entrevista basada en rutinas y que para eso se requiere una formación un entrenamiento y para poder llevarla a cabo entonces que no podemos simplemente coger las preguntas y hacer una entrevista con esas ítems de la MISER y ya haber hecho una entrevista basada en rutinas en el desarrollo del PIAF nos puede indicar cuáles son las fortalezas y las necesidades del niño pasándonos por rutinas y ayudar a la familia a identificar esas prioridades para la intervención por rutinas ya ver qué necesitamos en casa para que podamos funcionar en el momento del desayuno en el momento de salir en el momento de ir a la compra sin embargo la MISER no identifica necesidades propias de la familia y aquí estamos hablando de necesidades que tengan que ver con papá no tiene trabajo necesitamos cambiar el coche todo esto que sabemos que desde un enfoque centrado en la familia ese tipo de objetivos van a entrar dentro de ese plan o dentro de ese PIAF y que eso va a favorecer que el entorno en el que se está desarrollando el niño sea un mejor entorno y por lo tanto tiene un impacto en el desarrollo de ese niño pero la MISER no va a identificar esas necesidades porque es un instrumento que se va a focalizar en ese funcionamiento del niño específicamente entonces vamos a tener que utilizar otra manera de identificar esas necesidades de la familia y por lo tanto la entrevista basada en rutinas es una buena manera en la que podemos obtener información sobre las necesidades de la familia e información también sobre ese funcionamiento esas fortalezas y necesidades de ese niño o niña basándonos en esas rutinas y por último en cuanto a lo que es la intervención y el seguimiento podemos dar un seguimiento con la MISER en ver qué es lo que estaba haciendo o no el niño o la niña conforme van pasando los meses de intervención y podemos ayudar a informar a las familias sobre esas habilidades funcionales y ese cambio y es muy bonito cuando se llega a la revisión de los seis meses y la familia ha cumplimentado con otro color el MISER y poder ver en cuáles ítems hay cambios en cuáles ítems todavía estamos que algunas veces se hacen algunas veces no entonces informa a la familia sobre esas habilidades funcionales del niño aún así debemos ser cuidadosos y pensar que no es un currículum entonces al no ser un currículum no debemos de tomar el MISER como que todos los ítems que están en el desayuno o en el momento de despertar o en el momento de las comidas tienen que cumplirse para que el niño sea funcional si un niño está funcionando en la rutina del desayuno y no se identifica ningún tipo de necesidades aunque en la MISER haya un ítem que esté puntuando como un 1 no tenemos que cogerlo como un currículum y después empezar a trabajar en ese ítem siempre porque ese niño tiene que obtener un 3 en ese ítem entonces que no lo tomemos como un currículum como por ejemplo como el currículum Carolina o otros currículums que si están diseñados con ese propósito ¿vale? y por último en el seguimiento que os lo he comentado ya varias veces tiene que ver más con cada 6 meses nosotros lo usábamos en Sisken Children's Institute dentro del programa para hacer ese seguimiento cada 6 meses y picábamos esos datos y podíamos ver también dentro de una base de datos el progreso de esos niños pero también teníamos esa hoja resumen en la que la familia podía ver también el progreso y en el que nosotros como profesionales también podíamos ver el progreso y teníamos esa información disponible para valorar el funcionamiento de los niños aquí también se ayuda a las familias a ver ese progreso del niño en las diferentes rutinas sin embargo el MISER no va a informar sobre rutinas que nos incluyan ahí como rutinas del aula para eso hay otros instrumentos como el CLAMISER que es un instrumento que este va si está aquí que en este instrumento se trabaja o se le pide a la maestra que es el cuidador principal de ese niño en el contexto de educación infantil que sea la que cumplimente ese instrumento y también nos permite obtener un perfil funcional de ese niño en esas rutinas que no se consideran en el MISER y después tenemos también en el contexto de educación infantil la escala 3M funcionamiento del niño en las rutinas del aula de educación infantil que es una escala de 28 ítems en la que se toman las diferentes rutinas del aula y algunos ítems basados en la participación que van a permitir que el niño pueda funcionar en esas diferentes rutinas y que es más sencillo que una maestra pueda pasar esos ítems y utilizarla tipo este screening después identificar si hay alguna rutina en la que hay algún tipo de necesidad y si veo algún niño que tiene muchas necesidades pues entonces ya cumplimento el CLAMISER que tiene unos 260 y resto de ítems entonces así no tengo que cumplir cumplimentar un CLAMISER para cada niño que tengo en el aula pero son dos escalas que están también en esa línea de este evaluar el funcionamiento del niño de crear un perfil funcional considerando esas rutinas diarias y por último quería presentar y esto no lo tenemos en España y es una prioridad considero de cara a que la utilizar la MISER este es un estudio de fiabilidad que hicimos en el 2014 y estos estadísticos se incluyen también ahora en el libro de McWilliam y Jorgen en el 2019 acá valoramos la fiabilidad de los ítems básicamente la fiabilidad de los ítems tiene que ser mayor a 0.7 para que sea buena y aquí podéis ver en esta columna que dice Cronbach's Alpha que todas son mayores de 0.88 o 0.9 mayores de 0.9 ya son instrumentos que a nivel clínico lo que nos dicen es que son muy fuertes y que pueden permitirnos llevar a cabo o que se relacionan con instrumentos fuertes para el diagnóstico en este caso la MISER no se utiliza para el diagnóstico pero aún así vemos que tiene una fiabilidad de las puntuaciones muy alta también entonces esto ha sido una muestra en Estados Unidos pero para que tengamos también esos psicometría detrás del instrumento que sí se ha calculado y que apoya al que es un buen instrumento además de también de cómo se ha relacionado con otros instrumentos funcionales como la SIF o como estándares de desarrollo de diferentes estados de Estados Unidos en los que hemos encontrado esas relaciones por lo tanto que es un instrumento que permite crear esos perfiles de funcionamiento de una manera única basándonos en esas rutinas y que nos permite ayudar a la familia que identifique esas prioridades bueno ya eso lo hablamos podéis encontrar más información en la página de Brooks donde está la MISER yo conseguí tenéis dos opciones podéis comprar el libro de MISER en la edición de investigación que es un poquito más barato que el libro de MISER que es el que trae ya las escalas sin embargo eso está en inglés y sería más el libro por obtener información si alguno de vosotros está más interesado en conocer mejor sobre la MISER y después tenéis también información en la Evidence Base International Early Intervention Office o la EIIO de la Universidad de Alabama donde también podéis encontrar información sobre este tipo de escalas ahí podéis encontrar el CLAMISER también y información de cómo conseguir la MISER en cuanto a España y en este momento para poder utilizar la MISER muchos programas tienen la versión del 2014 que fue traducida por Rosa Fernández y Margarita Cañadas y esta nueva versión la vamos a traducir también y la vamos a hacer disponible Brooks nos ha dado el permiso de que la podamos utilizar por motivos de investigación entonces no tenemos que pagar los derechos pero si podemos trabajar con vosotros para poder valorar a esos niños y facilitaros la escala si estamos participando dentro de algún tipo de investigación entonces no hay hasta este momento no se ha no se ha intentado ver la opción también que sería otra opción en que publicasen la escala ya a través de Brooks en español pero Brooks no publica escalas en castellano o las que ha publicado tendríamos bueno tendríamos que tramitarlo pero eso todavía no está disponible y ahí habría que pagar por los derechos para poder utilizar la escala entonces la opción que hay ahorita con la que hemos podido negociar es esa la de investigación y este utilizarla como poder facilitarla a través de esa o con ese propósito o a través de esa razón bueno hasta aquí llega un poco la presentación intentado resumir todo esto bueno pues sobre el MISER si hay alguna pregunta me podéis mandar algún correo y bueno ahora también abro para preguntas y te doy nuevamente el control Curra pues Catalina muchas gracias sé que bueno es que están diciendo por el chat y estamos de acuerdo en que si no lo hace así es difícil entender lo ha hecho súper claro y yo creo que además ha ido contestando muchas preguntas en el resumen final que has hecho que nos parece clarísimo bueno primero decirle a todo el mundo que todo se sube a la plataforma de AIP o sea que no hay problema hay preguntas que como te digo has contestado lo más importante es hay personas que no entienden bien la edad en la que tiene que empezar la familia a rellenar la escala si el niño tiene dos años empiezan de cero bueno acláralo un poquito y hasta dónde tienen que llegar sí a ver también depende el niño puede que tenga dos años pero que tenga un retraso que la edad que nos haga que tengamos que irnos a esos ítems de cero un mes dos meses tres meses seis meses entonces en ese caso se podría empezar utilizando el umbral y el techo y ver esa puntuación del niño sin embargo si queremos hacer un perfil funcional yo recomendaría que se cumplimente toda la escala aunque el niño tenga esos dos años si es un niño de alto funcionamiento pues utilizar el umbral y el techo porque ya sabemos que todos esos ítems el voltear la cabeza el mantener la cabeza el participar volviéndose a la voz de cuando cuando lo llama el papá o la mamá todos esos ítems ya los tiene superados entonces ahí en ese caso podríamos usar el umbral y el techo para poder codificar la escala muy bien bueno has aclarado que da igual si se pasa a EBR o se pasa a MISER que depende un poco de lo que cada entidad plantee que tiene ventajas e inconvenientes y está claro que no es lo mismo MISER que entrevista basada en rutinas porque hay preguntas en ese sentido yo creo que lo has aclarado muy bien ahí si me permites hacer una aclaración lo que da igual es si se pasa la MISER antes de la entrevista basada en rutinas o después pero si se puede utilizar la MISER para poder obtener los objetivos funcionales y planificar la intervención es lo mejor que me imagino que eso es lo que tú estabas intentando pero que quede bien claro sí exacto vale otros preguntan si la idea es siempre pasar MISER a todos los niños a los que apoyemos a todas las familias hacen la EBR y a todos se les tiene que pasar MISER preguntan a ver es una buena manera de tener un perfil funcional de todos esos niños que nosotros estamos sirviendo y que estamos y de todas esas familias que nosotros estamos apoyando nosotros en Siskin Children's Program perdón Siskin Children's Institute se lo pasábamos a todas las familias y lo pasábamos cada seis meses entonces cuando ya se acercaba la revisión del PIAF a los seis meses el mes antes ya se le entregaba a la familia la MISER y cuando ya se realizaba la revisión del PIAF la familia traía el MISER cumplimentado entonces teníamos ese seguimiento de todos los niños que estaban en el programa y de ese perfil funcional de los niños con el MISER o la MISER hay un par de preguntas en relación a niños que en las rutinas diarias las familias no muestran una preocupación que tienen un buen funcionamiento en todo lo que tiene que ver con el día a día pero que o bien tienen una necesidad de apoyo más en lenguaje en comunicación y la preocupación de las familias o bien pues tienen algún tipo de enfermedad más degenerativa donde van a ir perdiendo habilidades que en esos casos ¿qué aplicación ves tú de MISER? porque no parece que recoja mucho lo que se quiere Sí a ver aquí tenemos dos cosas si es en la parte de comunicación en todas las rutinas hay ejemplos de cómo el niño puede participar comunicándose pidiendo o entendiendo las instrucciones de los adultos entonces sí podemos recoger un perfil de esa parte de comunicación del niño en relación a la participación que tiene el niño en las rutinas entonces en esa manera sí se puede utilizar y puede ser provechoso para poder dar ese seguimiento de ese funcionamiento en relación con esas habilidades de relaciones sociales y esos dominios funcionales específicamente en las relaciones sociales que también en autonomía la autonomía engloba relaciones sociales porque un niño si necesita tomar acción para cumplir o satisfacer una necesidad y necesita pedirle a la mamá algo quiero agua porque tengo sed y estoy siendo autónomo porque estoy buscando y resolviendo el problema y pidiéndolo ahí también necesito comunicación entonces que no pensemos por dominios y servicios específicos sino que pensemos en el funcionamiento integral del niño dentro de cada rutina y como la implicación la autonomía y las relaciones sociales todas ellas van a necesitar que el niño se pueda comunicar para poder funcionar en ese momento habrán ítems que no son específicos de comunicación dentro de la rutina pero hay otros que sí están relacionados con la comunicación y las relaciones sociales del niño entonces se cumplimenta la escala que es lo que pasaría ahí que vemos que por ejemplo el niño si hacemos el análisis por dominios tradicionales es un niño que puntúa este o que tiene un perfil alto en el funcionamiento motor en el funcionamiento cognitivo o si tenemos ya un desfase entre cognitivo y comunicación y deberíamos de estar viendo a ver qué es lo que pasa pero este puede ser que esté en la parte motor muy bien pero que en la parte de comunicación el funcionamiento no está siendo el mejor y eso presenta una necesidad e informar a la familia de esa necesidad y que la familia también lo identifique conforme esté cumplimentando el mindset ahora en la parte de degenerativa a ver hay casos en las que hay discapacidades en las que vemos un retroceso y eso también queda este se registra en ese progreso cuando hablaba del progreso estoy hablando un progreso hacia una mejora y también un progreso hacia el retroceso habilidades que ya se habían adquirido y habilidades que se van este que van desapareciendo si tenemos un niño que ha convulsionado o que ha tenido este un ataque epiléctico y ha perdido algunas ciertas habilidades que ya tenía y en esta revisión de seis meses hemos vuelto atrás si era algo que ya puntuamos como un tres y ahora lo estamos puntuando como un dos o lo estamos puntuando como un uno como vamos a nos permite tener también esa información podemos pensar aquí en la parte de como vamos a presentarle a la familia ese retroceso es una manera de ponérselo en la cara y decirle mira esto es lo que está sucediendo pero también es una manera en la que nos permite trabajar y ver ese perfil funcional interactuar y hablar con las familias abre oportunidades también en atención temprana estamos dando apoyo material apoyo informacional y apoyo emocional en esa parte estamos dando un apoyo informacional que es muy duro pero que nosotros también tenemos que apoyar con el apoyo emocional y esa el presentar eso abre una oportunidad para que tengamos esa conversación con la familia de lo que está sucediendo y este brindar ese apoyo emocional y ese acompañamiento y este permitir que podamos empoderar a esa familia en esa situación tan difícil con este tipo de discapacidades que son degenerativas creo que esas son las dos maneras en las que podemos ver la utilización del MISER en este caso y también cómo se puede dentro del programa nos puede llevar a otras cosas más allá que solo la evaluación o establecer un perfil funcional relacionado con eso bueno vuelven a incidir en niños sobre todo que tuvieran problemas de articulación entiendo que siempre tenemos que usar valoraciones complementarias que nos ayuden precisamente a informar a que la familia pueda tomar una decisión informada en cuanto a realmente cuál es la necesidad de apoyo del niño ¿no? ¿vale? sí entonces yo creo que lo has dejado claro hay otra pregunta en el sentido de si la familia ve la edad en la que una determinada habilidad se presenta y si la escala se ve la edad precisamente también como una manera de lo que tú has dicho de que la familia sea competente en cuanto a saber qué hace o no hace su hijo y qué debe o no hacer un niño de esa edad creo que eso lo has dejado claro y contribuye perdón curra y contribuye por ejemplo porque a veces cuando estamos haciendo entrenamientos de la entrevista basada en rutina nos dicen pero y si una familia no identifica una necesidad y nosotros vemos esa necesidad que está ahí ¿cómo hacemos que esa familia lo ponga en el plan? porque tenemos esa responsabilidad ética y muchas veces con el MISER cuando ellos revisan y ven las edades vuelven a nosotros y dicen mira quiero que se incluya este objetivo dentro del plan porque he visto que mi hijo no lo hace y he visto la edad entonces también que eso pueda servir como una herramienta bueno hay sobre todo sobre todo preguntas en cuanto a cómo conseguirla cuál usar porque es verdad que conocemos la versión anterior pero la de 2019 no tenemos y queda de abarca cada una si me puede aclarar otra vez sí a ver la versión del 2007 que fue traducida en el 2014 esa abarca edades de 0 a 36 meses lo mismo la versión del 2019 también abarca edades de 0 a 36 meses también está la MISER que esa sí está disponible y esa no tiene copyright que Brooks no la ha publicado por lo tanto podemos distribuirla que es la MISER de 3 a 6 años que es así se puede utilizar en todos los programas entonces tenemos esos dos instrumentos tenemos un poco las restricciones si queremos utilizar la del 2019 tenemos la restricción de que la podemos hacer solo a través de investigación o podemos pasarla con esa excusa de investigación y después las que han sido anteriormente como esa no tiene ningún tipo de edición hasta el momento bueno las podéis seguir utilizando vale luego preguntan sobre los niños pequeñitos prematuros o bebés de 1 a 3 meses a 4 que siempre EBR pues resulta como más compleja y que creen que hay pocos ítems que hacen habilidades en esas edades sí a ver acá es la pregunta de los 6 meses que nosotros siempre decimos cuando estamos haciendo los entrenamientos en las entrevistas basadas en rutinas con los pequeños prematuros el desarrollo va a continuar y lo que podemos preguntar es ¿qué te gustaría que hiciese este niño de aquí a 6 meses? y nosotros también conociendo nosotros somos expertos en el desarrollo podemos también guiar con preguntas o podemos informar a la familia sobre esas habilidades que puedan ocurrir de aquí a 6 meses también entonces que eso pueden ser también planificar objetivos funcionales siempre que sea la familia la que escoge qué objetivos van en el plan pero brindar esa información y preguntarles también ¿qué te gustaría que estuviera haciendo de aquí a 6 meses? que abre las posibilidades de que podamos planificar que muchas veces con los pequeñitos prematuros si vemos una escala que es de 0 a 36 meses pues por supuesto que no van a estar realizando muchas de las habilidades o participando de esa manera en esas rutinas aquí tal vez evaluar o utilizar la MISER como el techo con evaluarla con el umbral y el techo sea una manera más efectiva y más adelante conforme vemos que van adquiriendo más habilidades entonces pedir que se cumplimente toda la escala Preguntan también si hay alguna formación específica de MISER y si es necesario hacer esa formación para utilizar la escala de valoración A ver no hay una formación específica de MISER sin embargo hay un webinar que se puede acceder en Brooks en el que podéis escuchar de primera mano de Robin y Jorgen cómo se puede utilizar la escala y este dudas que puedan tenerse de cómo codificar el instrumento todo esto se puede resolver también a través del manual sin embargo el manual solo está disponible en inglés así que en este momento si tenéis alguna duda en lo que es la parte de la codificación y todo esto con mucho gusto podéis enviarme un correo y puedo responder y guiar un poco más en esto pero lo que son si formaciones para poder utilizar la MISER no hay ninguna ni es necesaria tampoco vale me alegro que lo digas porque hay personas que preguntan el tema de la codificación y sería yo creo muy tedioso ponernos ahora a contestar otra vez algunas cosas si preguntan si hay un Excel o algo para la codificación si si a ver hay dos de hecho uno que elaboró Manuel Pacheco que es un Excel muy completo que se basa en la MISER del 2014 que es un Excel excepcional que considera también los códigos de la CIF considera los dominios del desarrollo los dominios funcionales y este también está un Excel que desarrollamos ya desde el equipo de Robin y que se ha publicado con el manual y que está disponible en la en la Evidence Base International Early Intervention Office el EIIO la página que mostré anteriormente que podéis pedirlo por ahí y ese Excel os va a producir las puntuaciones de dominio por rutinas para poder tener ese ese perfil funcional sin embargo yo creo que una muy completa es también la de la que elaboró Manuel Pacheco que también está disponible y que creo que es una herramienta muy valiosa para poder complementarla y tener esas puntuaciones de los niños y poder obtener esos informes de una manera más sencilla pues si te parece Manuel le preguntamos a Manuel si eso lo puede subir a Twitch y así todo lo que se pueda utilizar y se pueda conseguir en español te parece en Castellano lo metemos en Twitch le decimos a Manuel hay una petición también de formación de la CIF que le diremos a Manuel también si él algún día puede formarnos en ese sentido hay más cositas pero son de codificación de cómo consideramos los dominios que creo que es interesante ya por no alargarnos más que te escriban un correo Cata te agradecemos un montón tu disponibilidad yo terminaría con una sugerencia que me parece que puede también redondear una compañera cuando has comentado el tema de que los niños con enfermedades degenerativas bueno pues que puede ser cruel a la familia decirle que esto es así yo voy a contar una anécdota lo que nos pasó a nosotros cuando empezamos a usar MESER hace ya unos pocos años decíamos pues vamos a borrar la edad pues pasamos MESER y la columna de edad a la que cada niño tiene que hacer una cosa la quitamos y después claro decíamos y entonces cómo informamos a la familia realmente cómo esa familia tiene conocimiento de cuáles son las habilidades y nos puede decir realmente si tiene una preocupación o no entonces en ese soporte primero de capacitar y segundo de dar aporte emocional entiendo que con todo el cariño pero ellos necesitan ese refuerzo porque llorar ya lloran ellos nosotros lo que tenemos que hacer es estar ahí que sepan que estamos para darle ese soporte emocional entonces bueno me gustaría que si te parece acabar con ese comentario por tu parte también sí bueno no lo has dicho perfectamente ya no tengo nada más que añadir es que está ya es eso es eso es eso bueno simplemente como un último comentario agradecerte curra y agradecer a Pedro y agradecer a Sidi y el trabajo tan grande que estáis haciendo y a todos los profesionales que han estado participando de estas sesiones en todos los días que nos hemos conectado y que estamos aprendiendo unos de otros y que nos estamos apoyando y es grandioso ver esta red que se está formando a partir de esta situación que nos vino encima pero muchas gracias y nada mira si te parece antes de terminar Catalina yo digo varias cositas bueno aquí estamos es verdad que nos ha tocado a Pedro y a mí pues porque vivimos los dos en casa y entonces claro somos el soporte pero ahí detrás está AIPI y está CAIR la Asociación de Centros de Atención de Plana de Málaga y lo que tú dices tienes toda la razón o sea el hecho de que establezcamos puentes y redes fíjate que en los momentos de adversidad pues podamos tener puntos fuertes entonces la semana que viene es que no he conseguido que se vea lo he intentado pero no he conseguido va a hablar precisamente Rosa Fernández Valero el jueves sobre cómo hacer para aquellas profesionales que queramos seguir avanzando en cuanto a un apoyo más centrado en este tipo de metodología de práctica en rutina y en contexto natural y entonces Rosa pues nos va a hacer esa reflexión el jueves y el viernes va a estar Sol Solís para hablarnos del lenguaje natural asistido que es otro de los descubrimientos que hemos hecho y que estamos también aprendiendo así que efectivamente esto es red y veremos porque hablaba con Manuel el otro día qué proyectos vamos a hacer a continuación y con Domingo el presidente de ACAID bueno pues igual mantenemos cuando acabe el confinamiento reuniones con cierta periodicidad algo que nos permita estar conectados porque yo creo que efectivamente como tú bien dices hay que aprovechar este tirón entonces hoy nos hemos extendido pero somos todavía 252 entonces yo no me atrevía hemos llegado a los 300 y pico pero creía que no debíamos cortar así que nos hemos extendido pero bueno merece la pena porque todos estamos aprendiendo muchísimo muchas gracias Cata y un besito a todos cuidaros mucho mañana es fiesta aunque no se note y nos vemos entonces el jueves ¿vale? en redes sociales diremos la ID y la contraseña mil gracias Cata un besito a todos hasta luego un abrazo chao un abrazo Gracias. 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 Gracias.